No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia, en la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en dos Rafa, más allá del tiempo Muy, 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 muy buenos días, bienvenidos a Día a Día en su décimo primer temporada, como dicen, ¿qué les va? Aquí estamos en este día de miércoles para pasar una mañana estupenda No está muy frío, todavía no ha llovido, hay pronósticos de todo tipo así que no sabemos qué es lo que va a pasar en el día pero acá en la mañana vamos a tener una mañana entretenida e informativa Obviamente les tengo que decir que estoy solo como el uno Anaí, no nos acompañen el día de hoy, le mandamos un beso anda corriendo para todos lados trabajando le mandamos un beso, va a venir muerta mañana, pero va a volver La vía de comunicación, ustedes la conocen, es día a día BTV en todos lados en el Twitter, en el Facebook y en el que me falta, Instagram en el Instagram Así que señoras y señores, vamos a comenzar con el programa de hoy ¿Qué vamos a tener ahora? Ahora, ahora, para arrancar así vamos a hablar con toda la temática del lavado de dinero no el lavarropas precisamente pero bueno, para disparar este tema y recibir a nuestro primer invitado vamos a ver este tape de la señora Bianchi la representante, la señora Bianchi que estuvo opinando sobre el tema acá en el canal y vamos a ver qué dice Cuando ganó Macri en la Argentina se activó la investigación desde la Argentina pero acá continuamos no la fiscal Camiño no la jueza Adriana de los Santos porque ya la trasladaron y la fiscal Camiño renunció poquitos días antes del asunto de Sendik la sustituyó el fiscal Pacheco Pero ahora se reactiva la causa con la información Bueno, lo que no entiendo, si tú me permitís son dos cosas fundamentales ¿De qué reactivación me hablan si tendrían que haber seguido investigando? Ya me reuní con el control Espinoza ¿Y qué sacan limpio? Bueno, el secretario antilavado al cual yo le tengo mucho respeto y creo que tiene una gran independencia técnica tiene un problema muy grande su secretaría depende de presidencia Entonces, la investigación que se hizo a través de su secretaría también le voy a reunirme con él probablemente le vuelva a pedir una entrevista porque me enteré después que un grupo que existía tratando de investigar el lavado de todo el kirchnerismo se reactiva como entonces se desarmó Bueno, y ella lo nombraba Daniel Espinoza es quien está con nosotros que es el secretario general de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos ¿Está bien? Perfecto ¡Qué nombre el arma esa secretaría! No es culpa mía Muy buenos días Bienvenido Bienvenido Bueno, obviamente nos estaba introduciendo un poco Bianchi en la investigación y todo esto pero vamos a poner una apuesta a punto en qué estamos sobre el tema obviamente sobre todo el tráfico de dinero que ha habido que además llama la atención porque en este caso no solamente es el tema del lavado de dinero sino que es el contrabando porque es en billetes es en volúmenes gigantes entonces es como raro pero bueno ¿en qué estamos en este tema? ¿Estamos colaborando con la Argentina? ¿Argentina colabora con nosotros? ¿Hay intercambio? Sí, sí estamos tratando justamente de determinar exactamente toda la información esa que hay por todos lados información y desinformación absolutamente porque hablan de un avión con 50 millones que vino y se fue a Brasil y hablan de 200 millones bueno lo que tenemos que hacer es ver exactamente qué es lo que hay en Uruguay y qué no entonces con los medios que dispone el Estado estamos buscando por ejemplo inmuebles por ejemplo activos financieros en todo el sistema financiero cuentas o cofreforo todo lo que tengan todo lo que puedan tener vinculado a quién a todas las personas que están nombradas que están nombradas por ahora estamos manejándonos con información de prensa bueno algo del el Poder Judicial de Argentina publica unas publica unas una lista o sea de personas que han ido a declarar o sea también de ahí es más más formal digamos en base a todo eso es que estamos tratando de averiguar o sea el tema de de que de que de la nueva investigación es porque aparecieron nuevas nuevas informaciones lo que lo que dice la la doctora Bianchi a quien también le tengo mucho respeto porque hemos trabajado mucho en la comisión del parlamento hemos trabajado mucho con la ley y ayudó mucho con la ley o sea en realidad esta no sé qué quiere decir con que la oficina nuestra está en presidencia no es que se detuvo por orden o sea en realidad la investigación la lleva un juez o un fiscal en el nuevo proceso o sea no depende de ni de presidencia ni del banco central o sea todos los organismos públicos somos auxiliares de la justicia de la justicia absolutamente el que tiene la iniciativa es el fiscal en este caso en el nuevo procedimiento antes era el juez y no más allá de que presidencia pudiera haber dicho no sigan o sigan no depende de eso no depende de eso o sea que no claro porque como todo lo demás estamos al servicio de la justicia ahora ¿hay una causa abierta en Uruguay? exacto sí de hecho lo que yo decía que se reactivó es está abierta una causa por el león de las arobaes en 2013 2014 al que se le complementó o sea y terminó en el embargo de la estancia de Entrevero es verdad que ahora se está pidiendo que se decomise para que se la quede el Estado había otros inmuebles que ahora por ejemplo vinculado a Carlos Wagner un constructor que se había visto en la primera etapa de la investigación y como no había una actividad delictiva estaba ahí ahora se va a pedir el decomiso el decomiso no el embargo para investigar o sea se empezó a mover porque hay nueva información ahora de última también el lavado de dinero implica por ejemplo si yo compro una estancia en 15 millones la vendo en 20 millones y ahí es donde yo limpie ese dinero o sea que también puede ser que ya no tenga la propiedad también pero digo yo al comprar estoy lavando porque estoy ya estoy lavando digamos de repente no lo estoy separando del origen o sea es fácilmente detectable lo que normalmente se hace es mover el dinero en varias en varias capas como para impedir que se siga ahora si yo logré comprar ya la ve el tema es mientras tengo el efectivo no la ve ahora es comprobable algo porque a ver hablando de todas las cosas de prensa se habla de 91 viajes relámpago uruguay de un total de 164 que hizo pero bueno 91 en avión otro en helicóptero que vino también una propiedad de lobista Jorge Corcho Rodríguez después hablaban de 200 millones por no sé dónde después por Carmelo la falta de control entonces también por otro lado me encuentro que hay una causa también que tiene que ver con otros países que tiene que ver con plata también de Brasil y hay otra causa que tiene que ver también con España creo verdad y hablan de bueno un millón y medio el turco era el que hizo la estafa no sé cuánto con 8 millones de dólares que compró una Ferrari un Yate por eso fue más publicitado la casa claro 11 autos 6 camiones y después me encuentro por otro lado con Astori Astori que dice Uruguay no participó de en ninguna forma del camino de este dinero y Tabaré Vázquez que dice que Uruguay está blindado y no se puede lavar dinero que no lo encuentro ahora acá Vázquez dijo que Uruguay no se puede lavar dinero bueno entonces es un poco tonetorio todo lo otro que llega yo creo que la declaración de Vázquez y de Astori apunta a decir Uruguay ha hecho un esfuerzo en estos últimos años para mejorar la legislación y de hecho ahora hay leyes que dificultan mucho más el trabajo por ejemplo la inclusión financiera la inclusión financiera es un caso claro a partir de abril de este año no se puede comprar un inmueble en efectivo como se podía comprar ningún bien mayor a 5000 dólares se puede comprar en efectivo eso es una ley fuerte después en 2017 se aprobó la ley de identificación de las sociedades los beneficiarios finales de las sociedades antes yo compraba una sociedad y nadie sabía que había y yo actuaba compraba inmuebles y era muy difícil averiguar que yo estaba atrás de la sociedad de edad anónima otra ley importante de diciembre de este año que son todos cambios muy significativos para lo que era Uruguay antes pensemos en lo que era Uruguay antes lo que quería ser Uruguay antes una plaza financiera un paraíso fiscal digamos absolutamente entonces todas estas cosas nos pasan por esa permisividad digamos que había lo que se ha hecho es evaluar eso como un riesgo y los casos que tenemos a la vista claro son todos anteriores a la vista claro indican el riesgo entonces vamos desmontando esa estructura la última ley fue de diciembre 2017 en una en una comisión en la que participó la doctora Bianchi un proyecto de ley que incluyó el delito fiscal como precedente del lado activo ¿qué quiere decir eso? hasta diciembre 2017 si yo venía con dinero de Argentina y era dinero proveniente de un delito fiscal no había problemas no era lavado de activos ¿está? y eso eso se incluye eso servía como justificativo para que entrara o sea más allá de que haya entrado o no que eso lo vamos a ver a ver o sea pero yo podía justificar como si no mirá es plata que como en Argentina y Brasil básicamente ha habido controles cambiarios muy rígidos Uruguay era como una plaza receptora porque había libertad se podía comprar dólar comprar y vender entrar y salir los capitales o sea Uruguay tenía seguridad jurídica o sea era una buena plaza bueno eso incluso está publicado porque no es que no es que sostiene hay una evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo o sea el país hizo un ejercicio diciendo bueno cuáles son los problemas que tenemos eso se hizo en 2015 2016 a partir de esa evaluación se tomaron se tomaron determinadas medidas o sea reconociendo el problema el tema es que ahora yo creo que lo que se quiere decir es no nos tiren el problema a nosotros porque esas cosas que pasaron pasaban por por el sistema anterior por un sistema que permitía más allá de quien sea el culpable es histórico además es que lo de este hombre el turco no sé qué entró por banco no es que trajo una balita no bueno pero el turco es distinto el turco es distinto y habla de las dificultades de prevenir lavado porque si yo tengo una empresa en Turquía formal yo tengo puestas de banco abro una cuenta en Uruguay este turco además creó una empresa Maldonado que vendía materiales de construcciones o sea tenía una apariencia formal entonces ya ahí es más difícil encontrarle el tema cómo cambió cambió cuando se enteraron todos que el dinero era proveniente de una estafa porque en realidad él acá no cometió él no cometió ningún delito la plata vino por banco podía ser una empresa legal donde estaba generando ese dinero es que una parte era legal claro y la empresa Maldonado en realidad él lo planteaba en su momento como una empresa real después la gente se dio cuenta que era un fraude bueno era legal no digo legal la de acá ah también esa realmente trabajaba no era una empresa pantalla así como y dice por ejemplo los bancos por no reportar transferencia los escribanos por no denunciar los abogados ahora están todos obligados están todos obligados escribano abogado banco todos tienen si hay un movimiento gran grosso tienen obligación de preguntar esa es la primera obligación o sea decir fulano usted ahí está el origen del dinero en todo caso dependiendo del volumen de la operación pedir algún justificativo o no y si ven algo inusual le informan al banco central si no están cometiendo delito también en realidad en principio no sería delito sería un tema administrativo si yo sé si soy cómplice sí ahí sí ahí sí claro pero si si yo lo que tengo es una negligencia o no cumplir la normativa podría hay estuvo por ahí hablando Lizy Dini Lizy Dini que hablaba de que en estas maniobras tenía que haber una acá y dice lamentablemente hay corrupción a nivel oficial complicidad dice hay complicidad a nivel oficial de este lado del país que no tiene nada que ver contigo claro pero eso me lleva también a las fronteras eso me lleva también a te acuerdas en el libro salió el avión de ANCAP que hacía viajes también después de que no había aduana hacia Argentina nunca más digo porque a la ciudadanía se le tiran cosas y después no sabemos la respuesta entonces no estaba viniendo plata ahí qué estaba haciendo por qué iba iba vacío nadie salió a responder nada entonces son como agujeros que le queda a la ciudadanía que dice al final van a decir todos como Dicidini acá hay complicidad de este lado también porque si no no se entiende es como raro yo creo que es sano discutir estos temas y que se den las explicaciones por ejemplo las conclusiones hoy miércoles sé que el ministro Bonomi va a ir al parlamento por el tema migratorio Canón Enrique Canón está citado al parlamento también por el tema aduana supongo que la la dinasia por el tema aviones que cada uno explique su situación o sea yo no 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 puedo hablar por situaciones que no no conozco pero entiendo que puedan generarse dudas porque además hay fantasías mal ahí está mal fundadas pero fantasías que uno dice no de Uruguay no puede salir o entrar un avión sin que el estado sepa parece que sí no puede salir o entrar un barco con gente o con cargas sin que nadie parece que sí entonces a uno se imagina se termina la aduana se cierra el aeropuerto porque no puede salir nada ni entrar y siguen funcionando entonces voy a decir es como raro no sé si está mal la idea que nos hacemos nosotros o mal lo que está pasando porque es extraño yo creo que ahí está blindar las fronteras no es fácil más allá de obvio entonces por eso hay que poner énfasis en decir la persona que viene hoy con un bolso de plata tiene facilidades o no ahora está mucho más complicado porque ahora va a tener que ir con ese bolsito a un banco o a una una empresa financiera porque no va a poder ni comprar una propiedad con esa plata no puede comprar directo que eso antes se discutía por ejemplo al no poder ser en efectivo ahí está ahí está no pueden exacto lo único que va a poder hacer es dejar la plata guardada pero no la va a poder lavar o le va a resultar muy difícil lavar porque si yo vengo con un bolso de plata en efectivo no tengo explicación otra de las cosas que cuando hablábamos de todos estos los 11 autos los 6 camiones el yate el ferrari todo eso entonces explicaba que claro que muchas de estas cosas de estos bienes se encuentran a nombre de testaferro entonces no solo por él pero me planteo a otro nivel ponele un director de una empresa pública o diputado un ministro y vos está siendo corrupto y está cobrando coimas como en argentina llevándose pero no tiene ningún bien a nombre de él ¿cómo haces para poder rastrear eso? bueno ustedes tienen un equipo que está investigando ahora 20 están investigando como locos ustedes sí pero hay una hay una ley esa ley que decíamos que obliga a identificar a los beneficiarios finales de las sociedades ahora tenemos un paso más en el banco central si encontramos una sociedad tenemos posibilidad de consultar las personas que son los verdaderos dueños de todas maneras si hay un testaferro de verdad eso no queda lo que tenemos la posibilidad es antes ni siquiera teníamos eso antes ni siquiera era obligatorio entonces ahora tienen que mentir ya hay posibilidad de detectar y hay un concepto que se llama persona políticamente expuesta opa persona políticamente expuesta que es de los estándares de prevención de lavado que dice le dice a los bancos a los escribanos a todos usted tiene que tener cuidado especial cuando opere con una persona políticamente expuesta sus familiares o sus allegados notorios entonces que quiere decir si el chofer de un político hay un conocido o el secretario o un político hay que tener ojo hay que tener cuidado y eso debería averiguarse más y reportar al banco central es muy difícil el tema del testaferro es un tema muy difícil ¿cómo llegas a estos 11 tipos que tienen autos y cómo van a saber porque algunos serán hermanos o hijos o esposas pero otros van a ser socios que no tienen un vínculo sanguíneo que muchas veces no es notorio o sea porque si es público yo puedo decir no este está vinculado con él está vinculado a tal ahora si no es una persona más o menos conocida ahora acá decía bueno justamente que estaban investigando a 20 propiedades ustedes ahora sí que estaban podían ser de esta gente que está involucrada y 25 estudios jurídicos que qué no pero son cosas distintas nosotros lo de los 20 sociedades hay una lista o sea digamos cuántas cuántas personas o sociedades hay vinculadas al caso K digamos esa lista que hemos ido confeccionando bueno ahora ya estamos como en 60 70 de todo lo que va surgiendo ¿no? sociedades empresas y personas porque tenemos 17 arrepentidos 20 y pico de funcionarios argentinos involucrados ya estamos 40 y pico después tenemos casi 70 digo eso es lo que se está haciendo con el Banco Central cada uno el Banco Central en el sector financiero nosotros en el no financiero buscar bienes para ver si justamente para ver si efectivamente hay dinero y alguna de las empresas o empresarios nombrados en todas esas listas ¿tenía acá incidencia me refiero a empresas grandes o contratos con el Estado o hay alguna que tenga que ver el presidente le pidió un informe al Ministerio de Transporte justamente para determinar si había una que estaba por una licitación creo pero puede haber alguna empresa que esté trabajando en alguna obra en el país no sabemos no sabemos y hay fechas o sea ponere estamos en septiembre en noviembre la justicia argentina entonces si va a hacer un desembarco y va a tirar todo el informe para acá igual no lo que pasa es que la justicia argentina está en medio de una investigación están apareciendo nuevos nuevos términos nuevas empresas y viene un arrepentido nuevo y involucra a otros funcionarios o sea yo supongo que capaz de un mes dos por lo menos para que Uruguay pueda pedir y decir dame dame todo esto es un poco lo que se está esperando para no pedir y después te hay que pedir de nuevo bien la tranquilidad que nos queda a los hijos de Doña Pocha a los vecinos es que esta ley de que no se puede comprar en efectivo limita muchísimo toda esta entrada porque es lo que te decía eran volúmenes que ya era contrabando porque más allá que fuera dinero hay que traer todo ese volumen de papel hoy por hoy eso en Uruguay a partir de primero de abril no se puede realizar más si quieres comprar un auto si quieres comprar una casa tiene que ser por intermediación bancaria y ahí tendría que saltar o tendrías que tener una muy buena explicación porque si te lo vuelvo a repetir si venís con una bolsa en efectivo escondido no me podés convencer que es algo formal hay una de las cosas que también la gente tenemos fantasías los ciudadanos tenemos fantasías y dicen que cantidad de hoteles que hay en Uruguay que cantidad de hoteles llenos todo el tiempo que hay en Uruguay o en Montevideo y como un hotel es fácil de ser una pantalla de otras cosas en eso es así hay demasiado o realmente no en la evaluación de riesgos de Uruguay o sea justamente lo que se habla es otra área que siempre se habla es del fútbol por ejemplo el deporte grabado en el fútbol nosotros lo que vimos en esa evaluación es puede haber en los hoteles no sabemos pero no es la más importante nosotros estamos concentrados en en el tema inmobiliario inmobiliario el tema son las francas y en el tema administración de sociedades justamente de sociedades para que gente del exterior y ahí nombraste uno con Brasil del caso del derecho había sociedades uruguayas en el medio y eso lo vimos o sea ¿por qué? porque también había cierta debilidad en cuanto al control o sea entonces esos tres o sea porque claro esas tres áreas son las que a juicio porque tampoco se puede atacar todo al mismo tiempo pero la gente tiene que saber que cualquier negocio sirve para Navarra el hotel es más fácil porque influye la cantidad de pero cualquier negocio puede servir para canalizar claro entre la actividad lícita y la otra metes la plata meto la plata meto la plata hago dos kilos de pan y digo di ochenta kilos de pan facturo más en teoría facturo más en realidad con cualquier empresa podrías hacer ese tipo de por esa la dificultad de investigar la vida activa y por eso es que a nivel internacional se le ponen esas obligaciones o sea no es un invento uruguayo es decir el escribano el inmobiliario el banco tiene que preguntar es porque las autoridades no lo pueden investigar desde un escritorio o sea y otro tío que además quiero también decir que no tenés nada que ver pero cuando se habló de todos los panama pipers y las empresas offshore en las islas británicas de no sé dónde que ahora ningún político podría tener una sociedad o una cuenta pero ¿qué significa? ¿y qué? ¿por qué es? si es groseramente un lavado de dinero eso entonces hay que no no es no porque si no no se puede ya está ahí está el tema de un paraíso fiscal digamos es un lugar donde yo puedo tener dinero y no pagar muchas veces claro no pagar impuesto esa jurisdicción generalmente no coopera demasiado con las investigaciones de ningún lado entonces sirve por seguridad para inversiones lícitas pero también para esconder cosas ¿está? entonces por eso hay un gran estigma o sea los paraísos fiscales a nivel internacional se han ido reduciendo se han ido reduciendo y están siendo presionados para que para que abran un poco o sea para que cooperen y lo que fuera entonces lo que intenta reflejar el artículo ese de la ley es decir bueno todo gobernante que tenga algo en un paraíso fiscal puede haber una presunción de que hay algo no es pero no es no es ilegal yo puedo tener una empresa completamente legal y tener mi cuenta de depósito en vez de muchas veces por razones por razones familiares o por razones personales me encanta porque tiene más intereses de repente me arriesgo más pero gano más sin derechos no sé una cosa así puede ser pero justamente la estima es porque históricamente ha habido un gran porcentaje de esas sociedades aparecen siempre vinculadas a hechos delictivos acá y en el exterior y voy a jugar con tu memoria hay muchos paraísos fiscales en el mundo quedan muchos si quedan 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 no entonces no te voy a pedir cuántas islas hay en el cariño no no están publicados la lista la unión europea tiene una lista de paraísos fiscales que son como treinta y pico después la OCDE la OCDE hace un ejercicio de transparencia tributaria que también hay países que no han no han entrado a ese proceso porque no quieren no quieren entrar en el intercambio de información claro y nosotros entonces ahora a nivel internacional a nivel de frente al mundo Uruguay no estamos en ninguna lista Uruguay no 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 justamente Uruguay también ahora ahora está empezando es la primera vez que se incorporó Uruguay al intercambio automático de información con fines tributarios que quiere decir eso que Uruguay está en un mecanismo internacional que una vez por año envía al exterior los saldos de las cuentas de las personas residentes en esos países los países que tienen el acuerdo como forma de que los países de origen de esas personas puedan controlar y cobrar los impuestos que deben cobrar los impuestos que deben cobrar eso también eso es un paso un paso importante eso se aprobó también en 2017 eso también evita la misma ley del beneficio final evita porque también otra de las cosas que había era que no había cooperación en temas fiscales Uruguay no cooperaba si con Argentina había complicaciones que está acá al lado claro por eso por eso más allá de que Cristina podría estar usando los beneficios de Uruguay la queja era Daniel muchísimas gracias tú ya has desaznado en un montón de cosas otras sabemos que tenemos que preguntarle a otra gente hay que saber quejarse y dónde es lo más importante muchísimas gracias no a la sorpresa nosotros nos vamos una pero así pequeñísima pausa viene un gran amigo ahora después la pausa y seguimos porque hay más día a día para vos